¡Suscríbete al canal! Pues habló Miss Claudia y dice que tuvo un accidente y ya no va a poder terminar el ciclo escolar. Más tarde va a venir su esposo para pedirle unos papeles para la incapacidad. Habrá que buscar a alguien que cubre sus grupos. Pues creo que Miss Karin me había dicho que tiene una amiga que es maestra temporal. Pues si quiere le pregunto. No, no, está bien, no te preocupes. Ahorita yo voy a ir a su salón y yo le comento. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días, Miss! ¡Buenos días! ¡Hola, Dire! Oiga, no sabía que ya dábamos náhuatl aquí en el colegio. ¿Qué? ¿De qué hablas? Pues así me dijo Betty, que la nueva maestra ya les estaba enseñando náhuatl. Bueno, he tenido mucho trabajo y no he podido ir a conocerla, pero es conocida de Miss Karin. Pues así me dijo ella, que ya estaban aprendiendo náhuatl y yo, muy bien, qué interesante. Bueno, pues tendré que ir a conocerla para ver qué es lo que está pasando. Gracias por la información. De nada, Miss, buen día. Buenos días, Miss Xochitl. Eres la temporal, ¿cierto? Sí. Soy Patricia Garza, soy la directora. Mucho gusto, directora. Gracias por la oportunidad. Mucho gusto, Xochitl. Mira, yo nada más quería pedirte, pues, que te apegues al plan de estudios, porque, pues, no nos va a alcanzar el tiempo y no va a alcanzar para que veas todo el temario que falta. Es que los niños tenían curiosidad acerca de mi lengua materna y les enseñé algunas palabras en náhuatl. Sí, eso yo lo entiendo, pero, pues, hay un temario y se tiene que respetar. Sí me entiendes, ¿verdad? Sí, claro. ¿Ya firmaste el contrato con Sofía? No, todavía no. Ah, con permiso. A la salida mandas llamar a la maestra nueva, Xochitl. Y dile que Miss Clau ya va a regresar y que ya no vamos a necesitar que siga cubriendo. Mire, no me dijo nada a mí. ¿Cuándo regresa? Tú solamente dile eso. Y me pasas la lista de maestros temporales, por favor. Si es mi favor. Qué vergüenza. ¿Con los papás? Nahuatl, en serio. Yo no sé por qué no se quedan en su rancho. Imagínate donde le haga algo a uno de los niños. No, ¿y se quiere demandar? Pues mira, no ha firmado el contrato todavía. Por fin una ventaja de que Sofía sea siempre tan distraída. ¿Y luego qué vas a hacer con tantos grupos? Ay, pues al último trabajo yo con ellos. Mira, con tal de que esa prieta no siga en mi escuela. No me importa. Y si supiste que tu amiga ya se recuperó, ¿y va a volver a trabajar? Sí. Sí, sí, sufre. El trabajo está muy padre. Sí. Amiga, me duele mucho decírtelo, pero creo que es justo que lo sepas. No quiere que vuelvas por cómo eres, porque eres indígena, porque soy indígena. No puedo creerlo. En verdad lo siento. La escuché hablando de ti por accidente y nunca pensé que fuera ese tipo de persona. No te preocupes, está bien. ¿A dónde vas? Yo te llevo. No, no, no. No te preocupes. Tengo que caminar. ¿Segura? Hola, mija. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué te hicieron? Mi florecita, yo también te amo. Mi florecita, yo también te amo. Tampanita, 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 yo también te amo. Buenos días, director. Buenos días, ¿qué necesitas? Entonces, vengo a decirle de la forma más educada que puedo, que sí, soy indígena y soy prieta, y mis padres también lo son, y jamás me he sentido avergonzada por ello. El hecho de que usted crea que soy menos profesional o menos capaz o más peligrosa por cómo me veo o cómo hablo, no lo hace verdad. Pero a usted sí la convierte en una persona poco profesional y de un alma muy pobre. Con permiso. En la actualización del caso de denuncia por discriminación laboral que sufrió la maestra temporal Xochitl Ramírez por su origen étnico, los padres y madres de familia se han solidarizado con la maestra y muchos de ellos dieron de baja a sus hijos, así como varias maestras presentaron su renuncia.